Oración de sanación. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Pío de Pietrelcina ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo, y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gracias, Señor, porque siempre nos escuchas y perdonas. Ayúdanos a perdonar de corazón y a perdonarnos a nosotros mismos, para que seamos instrumentos de tu paz. El fuego del Espíritu Santo puede quemar y sanar las enfermedades y los recuerdos que nos atormentan. En un momento de silencio, nos presentamos ante el Dios bueno y justo, y pedimos, nos conceda la salud de la mente, del alma y del cuerpo. Jesús, Hijo de Dios vivo, compadécete de nosotros. Si tú quieres, puedes curarnos. Ven, Espíritu Santo, aquí estoy con todo mi pasado, dentro de mí, para pedirte la paz. Mira, Señor, tantas cosas que he vivido y que me están lastimando por dentro. Mira, tantos momentos de soledad, de abandono, tantos insultos y agresiones físicas y emocionales, desprecios, celos de los hermanos o compañeros, momentos de vergüenza, rechazos, accidentes, accidentes, muertes de seres queridos, sustos, enfermedades dolorosas, prolongadas o repetidas, fracasos, y tantas otras desgracias que me han afectado, que me han entristecido, que me han deprimido, que son las causas raíz de las enfermedades que ahora padezco. Pasa, Espíritu Santo, pasa por todas las etapas de mi vida, iluminando las tinieblas, sanando toda enfermedad y dolencia, y liberando de toda atadura. Toca todos los recuerdos y cura todo dolor e inquietud que producen en mi existencia. Pasa, Espíritu de amor, y sáname por los momentos tristes y dolorosos, por los abandonos, los desprecios, los maltratos. Cura mis recuerdos. Pasa con tu amor y restaura este cuerpo que se ha dañado. Cura mi interior, cura mi mente y mi alma, de toda mala experiencia. Libérame, Señor. Hazme una criatura nueva, llena de paz, de fe y de caridad. Deja solamente tu paz y tu ternura en mi alma y mi corazón. Pasa, Espíritu Santo. Alivia, cicatriz y restaura. San Pío de Pietrelchina, ruega por nosotros. Ahora permanecemos en silencio unos minutos y dejamos que el Espíritu de Dios complete la obra de curación en nosotros. Dejamos que Dios llene toda nuestra vida con su amor. Para que esta oración llegue a más hermanos, denle me gusta, deje un comentario, que puede ser una acción de gracias por los bienes recibidos o una intención particular a la cual todos nos unamos. Suscríbase y comparta. Active la campanita para ser notificado en la próxima oración. Gracias. Gracias.